Viste, quedaste en un bloquecito, boludo, quedaste en toda la barra de mí. ¡Feliz vos! ¡Marciano! ¡Marciano, no lo vas! ¡Uy, la concha de la logra! ¡Ah, me morí seguro! ¡Está con casa quedó el Marciano! ¿En serio? ¡Este es tu nuevo amigo! ¡Este es tu nuevo amigo! ¡Este es tu nuevo amigo! ¡Este es tu nueva gente! ¡Este es tu nueva aventura! ¿Dónde está el Marciano? ¡Dale! ¡Está en la piedra! ¡Está en la piedra! ¡Dale! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, men! ¡Está verde todavía! ¡Está verde! ¡Está inmaduro! ¡Está inmaduro! ¡Está inmaduro! ¡Está inmaduro, mi amigo! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Zarpado... Destrojer, men! ¡No! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡No, men! ¡Es un malevolente, men! ¡Es uno de los más frutos de todos! ¡No! ¡Mata! ¡No mata, malevolente! ¡Escapas! 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 ¡Escapas, men! ¡Que te ponen cuisco! ¡Ey! ¡Está en el árbol, boludo! ¡Va a por dos, Pancho! ¡Es rico local al malevolente! ¿Dónde está? ¡No derramé, malvolente! ¿A dónde, men? ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No lo veo, el chavo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Tranqui, tranqui, tranqui! ¡Lo veo, lo veo! ¡Tranqui, tranqui! Tranqui, tranqui, tranqui! ¡No nos mates! ¡Tranqui, amigo! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Tengo otro! ¡Para, para! ¡Para! ¡Peguele, pegue! ¡Eh! ¡Déjale, pegue la cabeza! ¡No lo mate! 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 ¡Tu casa, bobito! ¡Rompí la gorra! ¿Ves? ¡¿Eso la boca, madre volente? ¡Rompí todo la concha de tu madre! AR AR man, no se muere con cozo en blaze en la cabeza, lo he matado con AR pajero El 12 man No es hit de falde, pues si no murió